El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión, extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, inestabilidad atmosférica superior y el paso de la onda tropical número 21, que recorrerá el sur y centro del territorio nacional, producirán lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del noroeste del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y sur de la República, incluido el Valle de México, así como chubascos en el noreste del territorio. Por otra parte, la onda tropical número 22 se aproximará a la península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión, extendido sobre el occidente y sur del Golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas sobre el oriente y sureste de la República Mexicana. Finalmente, la tormenta tropical Grace, ubicada en el Mar Caribe, se mantiene en vigilancia por alta probabilidad de afectación en la península de Yucatán a partir del miércoles. Yucatán 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 Yucatán